Hola, soy Rocío Rodríguez Pérez de Cuarto C y voy a hablaros sobre la receta saludable de la huerta. Para hacerla necesitaremos de ingredientes aguacate, remolacha, cebolla, manzana, naranjas, anacardos, aceite, vinagre y sal. Mi madre me ha ayudado a hacerla. Para prepararla, primero se pican todos los ingredientes y se ponen en un bol. Después echamos un puñado de anacardos y por último añadimos el aceite, el vinagre y la sal. Y ya después a disfrutar. Gracias a su gran riqueza en frutas y verduras es una receta sana. Los frutos secos aportan también grasas saludables. Cabe destacar que es totalmente ecológica con productos de temporada. Se han reducido al máximo los desechos y desperdicios alimenticios. Además, también ahorramos agua y energía. Muchas gracias, espero que os haya gustado.